El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de lo que les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, encontrará pastos. El ladrón no entrará sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Bien, hermanos, qué potente este Evangelio en este lunes cuarto de Pascua. Venimos de este Domingo del Buen Pastor y todavía hoy la liturgia, la lectura del Evangelio alude a lo que acabamos de celebrar, ¿no? Este domingo. Yo quiero tocar sólo dos o tres puntos del Evangelio porque me parece que son profundísimos y espero que nos ayuden a lo largo de esta semana estas palabras, ¿no? A poder verdaderamente encauzarnos por el camino de la vida con la mirada puesta en Jesucristo, que es la única verdad, es el único camino, la única vida y la única puerta. Por eso hoy el Señor dice que sale delante de sus ovejas, las llama y le siguen, porque dice, no siguen la voz del ladrón del que viene a robar, a usurpar. Entonces yo hoy te preguntaría, ¿a quién sigues tú? Porque si tú hoy estás viviendo fuera de la voluntad del Señor, en pecados mortales, seguramente es que te has confundido de voz, estás escuchando una voz que no es la que tienes que seguir. O sea, los pecados, hermanos, no son así como algo mágico o algo que de repente aparece, ¿no? Nosotros, cuando las cosas no son como nosotros queremos, tendemos a olvidarnos de la historia de la salvación, de la historia de nuestra vida. No tenemos discernimiento, perdemos esta prudencia y discernimiento moral que nos permiten poder ver a la luz de la palabra. Por eso el cristiano es aquel que no tiene una venda en los ojos y discierne en la historia. Tiene esta capacidad de discernimiento profundo sobre los acontecimientos, sobre todo lo que ocurre. Por eso, esta liturgia de hoy nos pone delante esto. Jesucristo es el que va delante y mira que ha ido delante, porque ya ha previsto un cordero para el sacrificio. Antes de que tú nacieras, antes de que tú pecaras, ya el Señor había previsto la posibilidad de la traición, la posibilidad de que escucharas otra voz, de que te cerraras a la voluntad del Señor. Esto ya desde el Antiguo Testamento, ¿eh? Yo llevo un tiempo escuchando muchos ateos que hablan de cómo es posible creer en un Dios como el del Antiguo Testamento, de guerras, de no sé qué. Yo digo, al final, si Dios actuara sobre estas acciones, sería mentira que el hombre es libre. Y si estos que se dicen ateos son libres para pensar así y hacer esta interpretación de la historia errónea, es porque Dios no los aniquila y Dios les permite pensar así. O sea que es un sofisma lo que hacen, es una mentira. Hace falta esta intuición de la fe para poder reconocer en los acontecimientos el actuar de Dios. Por eso, ya desde el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo lo sabe, el Señor había provisto esta palabra que ellos dicen, teshuva, la teshuva del Señor, que es la capacidad de retorno, la capacidad de volver, o sea que te has enfangado, que te has metido hasta el fondo, que estás en el pecado, en el sinsentido más absoluto, y el Señor en su infinito amor te regala la posibilidad de retorno, de volver, de acogerlo. Por eso, es interesante, estaba diciendo esto porque el Señor ya ha previsto la posibilidad de que lo abandonemos, de que lo dejemos solo. Sin embargo, hoy el Señor nos habla de que el que escucha su voz lo sigue, va atrás él. Por eso digo, ¿por qué vamos detrás de otros amores, de otros dioses? ¿Dónde hemos sido engañados? ¿Por qué? Y decía también esto porque digo, los pecados que cometemos muchas veces pensamos que son así cosas, no, son una concatenación de las escuchas de la voz del enemigo, que te ha ido susurrando y te ha ido convenciendo. Un pecado mortal no se llega de la noche a la mañana, primero ha habido muchas concesiones veniales. Por eso es importantísimo tener este discernimiento y poder escuchar la voz de Dios para seguirlo. Así que si hoy te encuentras en esta situación, todavía estás a tiempo de escuchar esta voz que te arranque de lo profundo del Sheol, de lo profundo del infierno. Estamos en el tiempo de la Pascua. Aprovechemos, hermanos, un tiempo de misericordia. Yo esta semana pasada estaba escuchando unas conferencias maravillosas de la Universidad Católica de Murcia. Unas amigas mías, hijas del presidente, me pasaron los enlaces porque estando en Roma no podía ir porque me interesaba muchísimo y tocaron unos temas impresionantes, ¿no? La historia de la humanidad a la luz de la historia teológica. Unas conferencias, ¿no? En las que te das cuenta cómo en la historia, en los acontecimientos espaciotemporales, Dios ha intervenido fuertemente en la Segunda Guerra Mundial, con las apariciones de la Virgen de Fátima, con estas consagraciones que han hecho los papas a lo largo de la historia y que han frenado guerras enteras, Pío XII, ¿eh? Al Sagrado Corazón en España, para frenar la Revolución Francesa, el Inmaculado Corazón de María, ¿no? De hecho, el lema de este congreso era, mi Inmaculado Corazón triunfará. Por eso, hermanos, no tengamos miedo. Estamos en un tiempo escatológico, bellísimo. Benedicto XVI dice que no tengamos, decía, no tengamos miedo, que este tiempo es para dar gloria al nombre de Dios con nuestra vida. Yo creo que hoy, precisamente, es más fácil que nunca poder hacer presente el cristianismo con nuestra vida en una sociedad que se diluye, que está a merced de sus pasiones, de su subjetivismo exacerbado, de este relativismo moral en el que ya se niega lo evidente, lo real, se piensa que todo es lenguaje, que todo es construcción mediática y no hay una verdad palpable. Por tanto, si no creemos en lo de la tierra, ¿cómo creeremos en lo del cielo? Pero, en fin, no quiero dar discursos filosóficos. Hoy quiero hablar de esta última parte del Evangelio que me parece bellísima, fortísimo lo que nos dice hoy el Señor. Yo soy la puerta. ¿Tú verdaderamente crees que Cristo es la puerta? ¿Habéis escuchado esta expresión que se dice muchas veces? Es que se me han cerrado todas las puertas, tengo todas las puertas cerradas. ¿Por qué has perdido la fe? ¿Por qué no tienes el Espíritu de Jesucristo? Porque la puerta de Cristo está siempre abierta para que tú entres. La puerta es un signo bellísimo, ¿no? Atravesar la puerta es el signo de entrar, de acceder. En el Evangelio aparecen numerosas puertas. Hay un Evangelio en el que uno toca la puerta de su amigo y le grita para que le abra y le dé el pan. Por eso Jesucristo es puerta como amigo, ¿no? Este amigo que te quiere abrir la puerta para darte el pan que salta a la vida eterna. Tú tocas a esta puerta porque dice la Escritura, llamad y se os abrirá. Llamad y se os abrirá, pero si no llamas, a lo mejor ya has perdido la fe, ya has dicho, no, el Señor no me hace caso, a lo mejor no has tocado como tenías que tocar, a lo mejor estás dándole a un interruptor que está fundido, ¿eh? Necesitas darle con más virulencia, darle golpes a la puerta y decirle, Señor, ábreme, que estoy aquí, o no te escucha, a lo mejor se ha despistado, mira, ve. Luego también la puerta, esa imagen de la casa del Padre, esta puerta que está abierta porque el banquete está servido, la mesa está servida, la puerta al banquete celestial, ¿eh? Y hoy, en este contexto del buen pastor, la puerta del redil, la puerta por la que el Señor quiere que entremos y que nos reunamos como su rebaño para ser salvados, para ir al cielo. Por eso, hermano, no despreciemos esta puerta y a mí me impresiona cuando ya desde el libro del Deuteronomio se habla de los dos caminos, de las dos puertas, pero hay una puerta en la que en el Evangelio se dice la puerta estrecha. La puerta es estrecha. ¿Qué quiere decir que la puerta es estrecha? Que necesitas agacharte para entrar, que este ego que tienes, que te piensas que el mundo gira en torno a ti, que tú decides en tu casa porque tú eres el hombre, el macho, el que trae el dinero, tu mujer tiene que ser tu esclava, tus hijos hijos tienen que estar en función tuya, tú te crees que haces y deshaces porque eres un pobre hombre, porque no te has dado cuenta que todo lo que tienes ha sido dado por Dios, que tú no eres dueño de nada, tú eres simple y mero administrador de la gracia que Dios te ha dado, pero no es tu posesión. Por eso, hermanos, hasta que no nos vayamos agachando, digo, qué belleza la enfermedad, qué belleza la ancianidad, qué belleza que el Señor ponga en la vida, acontecimientos para hacernos pequeños, para que podamos entrar en esta puerta. Es como si el Señor mismo desde atrás nos empujara para poder entrar. Por eso tenemos que ser despojados de todo para poder entrar. Da igual quién seas, el presidente de no sé qué institución importantísima de no sé qué empresa, el dueño más rico del mundo de la empresa cibernética no sé qué, el que has creado las ideologías de este mundo, se queda igual porque la muerte nos iguala a todos. Y solo aquel que se ha hecho pequeño y ha entrado por esta puerta, tiene acceso a esta puerta definitiva, que es la puerta al Jardín del Edén. A mí me encanta un icono que hay de Kiko Arguello, que se llama el Golgota, en el seminario tenemos una sala que lo tenía en grande, y aparece Cristo crucificado y en la parte de su estómago, digamos así, aparece como los abdominales con una forma de puerta donde el ombligo es el picaporte para entrar, ¿no? Y simboliza precisamente lo que hoy dice el Evangelio, Cristo puerta. Cristo que quiere hacernos entrar por esta puerta que es la puerta de la salvación. Por eso a lo mejor tienes delante la puerta pero te estás resistiendo a entrar, ¿no? Estás como queriendo arrancarle las bisagras o construirte tu otra puerta o estás metido en un laberinto pero no entras por la puerta porque te parece mucho mejor todo lo demás. Pues mira, mira con los ojos de la fe porque el Señor te pone la puerta delante para que tú entres, pero tienes que entrar tú. O sea, yo no puedo despojarte a ti de tus soberbias, de tus egos, de tus cosas, ¿no? De tus pecados, ¿no? Es Jesucristo el que tiene que hacerlo contigo, con tu libertad, con tu decisión. Pues hermanos, la puerta está delante preparada para que entres. ¿Quieres entrar o no quieres entrar? Pues cuestionatelo porque la puerta es Cristo, hermanos. No hay más puertas. Esa es la puerta. Todos se salvarán entrando por la puerta de Cristo. Incluso los que no lo saben y lo persiguen, si se salvan, se salvarán por Cristo. Por eso lo que Cristo ha hecho en la cruz, hermanos, es una cosa impresionante, pasmosa. Yo no tengo palabras para expresarlo. El amor de Dios por la humanidad, y yo lo digo concretamente por mí, yo me siento hoy así amado. Y eso es lo que le da alas a mi vida y le da alegría, ¿no? Todo lo demás es pasajero. Estudiar, no estudiar, vivir aquí, vivir allá. Salud, no salud, si es que todo pasa. Lo único definitivo es la puerta que es Cristo. Así que entremos por ella, hermanos, y vivamos de verdad las mieles del amor de Dios. Que así sea.